hoy vamos a ver algunas diferencias en la interfaz de programación de la versión 2.0 y la 3.0 de scratch la versión 3.0 podemos descargarla desde su página web de forma sencilla en la parte superior derecha te dejo un vídeo de cómo descargarla e instalarla iniciemos con la comparación al entrar en ambas versiones nos encontramos con que el icono ha cambiado en la versión 2.0 es la carita del gato y la versión 3.0 es una s al igual que su nombre ha cambiado ahora se llama scratch desktop en la barra de menú nos encontramos con una pequeña diferencia y es que en la versión 3.0 sólo tenemos tres opciones a diferencia de la 2.0 en editar se ha movido de lugar el cambiar a escenario pequeño sugerencias ha cambiado por tutoriales y acerca de se ha movido los iconos de borrar cortar crecer y encoger se han movido y ahora los encontramos directamente en el área del objeto por ejemplo en tamaño podemos hacer crecer y encoger nuestro objeto de igual forma tenemos mostrar y ocultar al lado de tamaño otro icono que ha cambiado el lugar es el de la pantalla completa en la versión 2.0 está en el lado izquierdo y ahora ha cambiado el lado derecho es importante resaltar que la versión 3.0 la pantalla completa se adapta al tipo de pantalla en que estamos trabajando por ejemplo una tablet la banderita verde y el botón rojo en la versión 3.0 está en el centro el escenario de la versión 2.0 está en la parte izquierda ahora cambió a la parte derecha otro cambio ha sido la ubicación de la pestaña de programa disfraz y sonido la cual se ha movido a la parte izquierda también la paleta de los bloques ha cambiado ahora podemos deslizar el screw y buscar cualquier bloque solo bajando y ahí están todos en la parte de disfraces en la versión 3.0 está en la parte izquierda con algunas mejoras que más luego veremos la pestaña de sonido ha variado y ahora encontramos todo de manera horizontal y al igual que los objetos y escenario contiene un espacio que al poner el mouse sobre el icono se desglose un menú donde podemos elegir un sonido grabar o subir uno desde nuestro computador el escenario que está en la parte izquierda en la versión 2.0 ha cambiado para la parte derecha en esta nueva versión y al igual que la pestaña de sonido esta nos ofrece un espacio que al poner el mouse sobre el icono se desglose un menú donde podemos elegir un escenario pintar subir desde nuestro computador entre otros el espacio para los objetos ha cambiado y ahora está en la parte derecha este ha incluido nuevos objetos y muy variado nos ofrece un espacio que al poner el mouse sobre el icono se desglose un menú donde podemos elegir nuevos objetos y eso también ha cambiado en la versión 2.0 tenemos un menú vertical en la parte izquierda sin embargo en la versión 3.0 tenemos un menú de manera horizontal y un buscador donde podemos escribir el nombre de el objeto que queremos buscar para mayor rapidez la ubicación con relación a la x y a la y la podemos ver al lado del objeto las cuales podemos cambiarla directamente al igual que el nombre del objeto las mejoras han sido muchas y creo que son de gran ayuda para todos crear un programa en la nueva versión es mucho más fácil puesto que la nueva interfaz nos ofrece más rapidez en encontrar los diferentes componentes un cambio que será de gran ayuda es la integración de las extensiones y es que ahora podemos integrar extensiones tales como traductor de google lego entre otros y es súper fácil sólo debemos elegir las extensiones que queremos usar y automáticamente se nos agregan a nuestra paleta de bloques es todo por el momento recuerden descargar la última versión de scratch y a practicar y y y y y y y y y